Viajar por el planeta hoy en día es mucho más fácil que hace unos cuantos años, y prácticamente podemos viajar a cualquier parte del mundo. Normalmente cuando se emprende un viaje, se planea todo con anticipación, para que no surja ningún imprevisto de última hora. Ni se vivan situaciones que se podrían haber evitado. Nuestro planeta se encuentra plagado de peligros. De lugares oscuros en los que no te querrías meter ni aunque te pagaran por ello. A la hora de decidir el destino hay que tomar precauciones, pues hay lugares con un nivel de peligrosidad donde podríamos temer por nuestra vida, ya sea por los precipicios, las temperaturas extremas, los riesgos para la salud de las personas, la violencia o alguna otra cosa que ponga en peligro nuestra integridad. A continuación os dejamos una lista de los lugares más peligrosos del mundo. Descúbrelos a continuación. Número 1. Atolón Bikini. Situado en las Islas Marshall-K, se hizo famoso tras ser elegido por el ejército de Estados Unidos, como diana experimental de 23 bombas atómicas, entre ellas, la primera de hidrógeno, desde 1946 a 1958. Diez años después de la última prueba nuclear, los pobladores nativos regresaron a su hogar, pero fueron evacuados otra vez por los niveles de radioactividad. La Agencia Internacional de la Energía Atómica concluyó que Bikini no debería acoger habitantes con las presentes condiciones radiológicas. Esta pequeña y paradisíaca isla esconde un secreto. Su medio ambiente está altamente contaminado por la radiación que dejaron las pruebas nucleares efectuadas allí por Estados Unidos, entre los años 1946 y 1958. Tiene unos 6 kilómetros cuadrados de superficie, con arenas blancas y aguas cristalinas, pero está prohibido visitarlas por el alto riesgo de contraer cáncer que esto conllevaría. Actualmente se encuentra deshabitado. Número 2. Camino de la Muerte. Bolivia. También conocido como Camino de la Muerte, es un camino de aproximadamente 80 kilómetros de extensión, que une la Ciudad de La Paz y la región de los Yungas en Bolivia. Es extremadamente peligroso, y el número de muertes en accidentes de tránsito al año es elevado, un promedio de 209 accidentes y 96 personas muertas al año. El camino de los Yungas consiste en un único carril, estrecho por donde transitaban camiones y coches, además de uno que otro ciclista atrevido. De un lado está la montaña. Del otro, el vacío. Un simple descuido podía terminar en una catástrofe en este sector antiguo de la Ruta 3 de Bolivia. En 1995 el Banco Interamericano de Desarrollo lo bautizó como el camino más peligroso del mundo. Es la única carretera de Bolivia en la que se conduce por la mano izquierda. Esto es para permitir al conductor que desciende mirar cuán cerca están sus ruedas del borde de la ruta. Quien desciende la cuesta debe dar la preferencia a quien la sube, otra particularidad de este camino. Hay un descenso de 3600 metros de desnivel en 64 kilómetros de recorrido, que se debe conducir por la izquierda. El borde en la mayoría del camino es un abismo. Número 3. Desierto de Danakil. Etiopía. Es un desierto de África conocido por ser uno de los puntos más calientes de la Tierra. Está situado en el Cuerno de África, en la Depresión de Afar, muy cerca del Mar Rojo. Hay zonas a más de 100 metros bajo el nivel del mar y las temperaturas alcanzan los 50 grados centígrados. En él vive la tribu nómada Afar, que practica el comercio de la sal como forma de vida. National Geographic lo ha nombrado el lugar más cruel de la Tierra. Es conocido como el Infierno sobre la Tierra o el lugar más cruel de la Tierra. Su sobrenombre nos hace pensar que se trata de un lugar horrible e inhabitable, pero en realidad posee una belleza única. Las temperaturas pueden llegar hasta los 60 grados, el terreno es volcánico, el viento es caliente y arenoso, el agua está a 90 grados y las formaciones de sulfuro, sal y azufre que brotan de la Tierra, dan al lugar un aspecto extraterrestre. Con todo, el lugar es habitado por el pueblo Afar, conocido por su capacidad de soportar el intenso calor del desierto. También se realizan recorridos turísticos para conocer la impresionante geografía del lugar y la forma de vida de los Afar. Eso sí, no es un destino apto para cualquiera. Hay que ser intrépido, y mucho. El desierto de Danakil se extiende por los actuales territorios de Etiopía, Noroeste, Eritrea, Sur, y gran parte de Djibouti. Número 4. Monte Huachán, China. La cima del Monte Huachán, también conocido como Monte del Esplendor, se trata de una de las cinco montañas sagradas del taoísmo. Y en dicha excursión podrás ascender a sus picos por los exigentes senderos que bordean sus grandes precipicios. Es un lugar turístico que recibe miles de visitantes cada año. La razón es el arriesgado camino que se debe atravesar para llegar a la cima. Este camino incluye infinitas escaleras, pueblos ocultos, maravillosas vistas, y estrechos andamios de madera. No se trata de una excursión que cualquiera puede realizar, pues Huachán se ha ganado la fama de ser el sendero de montaña más peligroso del mundo, aunque lo cierto es que la zona más difícil es un pequeño tramo cerca de uno de los picos. El espíritu religioso que envuelve al Monte Huachán se remonta al siglo II a.C., y durante toda la historia la zona se ha ido poblando con monasterios taoístas. Por ello quienes visitan Huachán se encontrarán varios templos y numerosos elementos religiosos durante el trayecto de ascenso. El más alto de los mismos es el Pico Sur, el cual alcanza los 2.610 metros de altitud. Actualmente miles de turistas aventureros de todo el mundo intentan llegar a la cima, pero son muy pocos los que deciden continuar y logran llegar a la cumbre de la montaña. No olviden suscribirse, y darle like al video para más contenido.